Estas son 10 señales para saber si encontraste a tu alma gemela. 1. Conexión inmediata. Desde el primer encuentro, sientes una conexión profunda e inexplicable, como si conocieras a esa persona desde siempre. 2. Comunicación fluida. La comunicación fluye fácilmente y sin esfuerzo. Pueden hablar durante horas y nunca se van a quedar sin temas de conversación. 3. Profunda comprensión mutua. Sientes que esta persona te entiende a un nivel profundo, incluso si no siempre estás de acuerdo en todo. 4. Atracción emocional y física. Existe una fuerte atracción emocional y física hacia esta persona. No es solo una atracción superficial, sino una conexión a nivel del alma. 5. Apoyo incondicional. Te sientes apoyado y aceptado tal como eres. Esta persona está ahí para ti en los momentos positivos y negativos. 6. Propósito y crecimiento común. Tienen una visión compartida y están alineados en sus metas y propósitos de vida. Se motivan mutuamente para crecer y evolucionar. 7. Sensación de compresión. Aunque eres una persona completa por ti mismo, sientes que esta persona complementa y mejora tu vida de una manera única. 8. Sincronías y coincidencias. Su relación está llena de coincidencias significativas y sincronías que parecen ir más allá de la casualidad. 9. Desafíos y superación conjunta. Aunque hay desafíos, los enfrentan juntos y crecen a través de ellos. Los obstáculos fortalecen su relación. 10. Paz interior y felicidad. En última instancia, esta relación te trae una profunda paz interior y felicidad. Aunque tienes que considerar que siempre habrá altibajos. El amor y la conexión son constantes. Encontrar a tu alma gemela es una experiencia transformadora que trasciende lo físico y lo emocional, experimentando lo positivo y lo negativo de la vida. ¿Te identificaste con alguna de estas señales? Compártenos tu respuesta en los comentarios. Soy Álvaro Álvarez Vos. Sigamos despertando en la era de la expresividad con comunicación afectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!